¡Ahora profesor! ¿Usted cree que la máquina del tiempo puede llegar a funcionar? ¡Pero claro que sí, Oscar! ¡Sí puede funcionar! ¡Claro que sí! ¿Sabes qué, profesor? Yo por elegidos, doy lo que tengo que dar. ¡Esa es la actitud, Oscar! ¡Todo sea por elegido! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! 28 años de historia en la televisión argentina y estamos inaugurando un nuevo fin de semana un sábado que por cierto tiene una agradable temperatura con respecto a otras jornadas y tiene un especial encanto este fin de semana porque más allá de que el próximo lunes es el Día del Amigo entiendo de que este fin de semana ya se preparan muchos para celebrarlo de manera anticipada teniendo en cuenta de que la semana que viene laboral, jornada que vuelven de vacaciones los chicos, etc. es muy difícil así que la juntada se produce este fin de semana ayer observaba, veía en la noche tucumana reuniones en todos lados y está bueno eso porque para el Día del Amigo o nosotros esta parte del mundo celebra de una manera muy especial el Día del Amigo, ¿sí? y además también tenemos que decir que hoy hay una serie de reuniones, mañana también mañana domingo también la Plaza Independencia, bocinazos por todos lados sí, sí, pasa que están celebrando los 100 años la Caja Popular, entonces han cortado calle San Martín para hacer allí un mega escenario creo que hoy vienen algunas bandas para celebrar los 100 años de la Caja Popular de Ahorros bienvenidos, felicitaciones por cierto pero bueno, esto neutraliza muchísimo el movimiento vehicular en Microcentro así que por todos lados la recomendación y no vengan automóvil al Microcentro porque va a ser muy complicado en realidad es geló tres o cuatro cuadras alrededor para manejarse por la zona de Plaza Independencia caminando no hay otra alternativa decía las particularidades que tiene este fin de semana ¿de acuerdo? mañana domingo es el Día del Amigo con Derecho así me dijeron ¿sí? así es que sinceramente ¿así es? ¿amigo con Derecho? ¿vos Claudito que sabés? ¿vos? yo no tengo idea no sé cuál es el problema ¿qué son estudiantes de Derecho? son amigos de futuros abogados ¿por ahí viene la cosa? ¿por qué no me explican? claro, yo escucho y la verdad que no tengo idea cómo es la cosa pero bueno de todas maneras el lunes sí es el Derecho del Amigo y lo van a celebrar como corresponde bueno hoy tenemos un muy buen programa ¿de acuerdo? tenemos buen ritmo tenemos también ya les voy a decir cómo hacer para poder ver en una pantalla que tenemos acá como hicieron también para el Día del Padre las imágenes de todos los amigos que pueden estar reunidos hoy al mediodía ¿de acuerdo? así que a través de las redes sociales fotografía incluida y directamente lo vamos a ver en la pantalla para ir allá lo tenemos ahí está la pantallita enseguida habilitamos para que puedan jugar en realidad más que jugar ver cómo celebran este día tan especial todos los argentinos especialmente los tupumanos ¿de acuerdo? ya arrancamos comienzo musical en videoclip con este tema dale ¿viste todo el mundo? el taxi sensato del patio queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo yo la conocí en un taxi en camino al club yo la conocí en un taxi en camino al club me lo paró el taxi me lo paró el taxi me lo paró el taxi me lo paró lo paró como una mano lo paró que yo la vi yo, yo, yo me pare el taxi yo, yo, yo yo, yo me pare el taxi ella está por un ensinante no me importa si está crazy no me importa si hace vino por ahí yo, yo, yo me pare el taxi yo, yo, yo yo, yo me pare el taxi no me importa si es casada no la quiero vintanando yo no quiero que sea solo para mí yo, yo, yo me pare el taxi yo, yo, yo yo, yo me pare el taxi y se hace de todo Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi, la conocí caminando por un bad street, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi, era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, Lula, con culo de mula, y no le tengas dudas, ella le saca todo el jugo pa' la uva, que hace vino, si, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró, que yo la vi. Yo, 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 me parezca, el taxi, yo, 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 me parezca, el taxi. Ella está por un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, 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 me parezca, el taxi, yo, 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 me parezca, el taxi. No me importa si es casada, no la quiero vintanando, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, 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 me parezca, el taxi, yo, 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 me parezca, el taxi. Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí, sí. ¿Can I get a kissy? ¿Can I get a jiki? You look like a friki, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it dry. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, a ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella se vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace de todo, de todo, de todo, de todo. Ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezco, sí. Yo, 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 yo me parezco, sí. Ella está por un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezco, sí. Yo, 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 yo me parezco, sí. No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así Ella sabe de todo, 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 todo 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 La fantástica de Emma y tú Le voy a hacer la historia, bíblica, sensato, pa' que la colocan Yo ni la mesa está servida, la sopa está caliente Me di paso la mea morcada Es natural de los alimentos Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, todo, de todo La Yamilha Musa que hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Everything is just fine, because she makes one Everything is just fine, because she makes one Omani García El comienzo musical de este Elegidos de hoy Con este buen tema, el taxi, Osmani, que por cierto Es uno de los temas que también nos solicitan mucho Lo teníamos en la apertura de este Elegidos en videoclip Mis amigos, canal 8 mis amigos, de acuerdo Ese es el hashtag, allí está arriba, acá, acá Ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí está, ¿sí? Canal 8 mis amigos, hashtag para ingresar a Twitter Y mandar allí su fotografía Enseguida lo vamos a ver acá, de acuerdo En nuestra pantalla, la fotografía con los amigos Con la familia, como sea La idea es que estén con la pantalla de Elegidos ahí Y nos sacan la foto y lo llevamos al Twitter, ¿de acuerdo? Es, entonces, canal 8 mis amigos Allí ingresan y nos envían la fotografía Enseguida repasamos algunos amigos que están reunidos Hoy sábado, el mediodía Esperando, claro, está el próximo lunes Listo Los cuatro imperiales Comenzamos con ritmo, con cumbia de aquellas Para recordar ahora en Elegidos en la apertura La, 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 la Mira cómo se baila La, 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 la Yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir Pachito Eche es un gran señor Pachito Eche es la con gran ardor Pachito Eche tiene gran expresión Pachito Eche causa gran sensación ¡Pachito! Pachito Eche es la con gran ardor 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 Sí, esta es la fiesta de mi pueblo, papá. Ahí estaba, sí, cumbia clásica con los cuatro imperiales. Maestros, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido. Un gusto saludarlo. Bueno, a ver, ¿tenés saludos vos o yo puedo destacar lo que tengo acá? Bueno, dale, después sigo yo. Dale, empieza vos. Dale, dale, dale. Empezá vos, dale, empezá vos. Listo. Permiso, chicos, ¿sí? Ahí está. Primeramente vamos a saludar a mi familia y a la familia de los músicos. A Ernestito y Milagros, que son mis nietos. Luego tenemos un saludito para allá, para la gente de Ranchillo. Un saludo grande para toda esa gente. En especial a José Palavecino y Verónica Lizárraga, que son flamantes papás. Ah, qué lindo. El chiquito se llama José Eduardo, de tan solo un mes de vida. Y los saludan sus hermanitas Camila y Jasmín. Bien. Son de Ranchillo. Y también a la señora Nélida Sánchez, que acaba de cumplir 90 años. 90 años. También para Ramón Paravecino y Familia de Boca del Tigre, Santiago del Estero. Y acá tenemos algo más. A ver. A la gente de San Andrés, a la gente de Colombres, Cruz Alta. También para Karen, para Inés también, que nos está viendo en este momento. Y para el DJ Araña, que es de Bandera de San Salir, Popular Araña. También los saludamos a ellos. Bueno, ahí está. Bueno, y también para el señor Mamani de San Pedro, que estuvieron actuando allí en la fiesta de esta localidad. El sábado 8 de agosto estarán en Santa María Catamarca, de la mano de Norte Producciones. Y esta noche estarán en Santiago, en un baile del recuerdo. Así que está armadita la agenda para el fin de semana para estos muchachos que, de alguna manera, hacen culto a la cumbia original. Como estas canciones que escuchábamos. Esa música tan linda que escuchábamos en otras décadas. Y bueno, nosotros lo estamos dando a la vida nuevamente. Bueno, ¿nos dejan una canción más? Gracias chicos. Los Cuatro Imperiales. Estamos todavía en la apertura de este Elegidos de hoy. Dale. Hermosa porteñita eres lucero, que lanzas desde el cielo tu fulgor. Hermosa porteñita eres lucero, que lanzas desde el cielo tu fulgor. Tienes un raro encanto que venero, en tu modo de andar y en tu candor. Tienes un raro encanto que venero, en tu modo de andar y en tu candor. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda la alegría de mi pobre corazón. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda la alegría de mi pobre corazón. Llegas en sus mejillas sonrosadas La llama de tu ardiente corazón Llegas en sus mejillas sonrosadas La llama de tu ardiente corazón Con el fuego de tus lindas miradas Ha dejado en mi alma una ilusión Con el fuego de tus lindas miradas Ha dejado en mi alma una ilusión Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor Eres toda la alegría de mi pobre corazón Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor Eres toda la alegría de mi pobre corazón La la la, la la la, la la la, la 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 Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor Eres toda la alegría de mi pobre corazón Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor Eres toda la alegría de mi pobre corazón Ahí estaban, sí, los cuatro imperiales en la apertura de este Elegidos de hoy Una jornada, un programa, viviendo la alternativa Una de las fiestas más importantes que tiene Con nosotros lo sentimos así, que es el Día del Amigo El próximo lunes estaremos celebrando casualmente esta jornada Pero este fin de semana es para reuniones Que no ha empezado hoy, o van a comenzar hoy Ya empezaron durante esta semana, anoche reitero un gran movimiento aquí en la capital Reservas en todos lados, conversaba también con algunos hombres dentro de la gastronomía Decías que las reservas ya prácticamente están colmados los distintos lugares en donde Bueno, suelen compartir amigos un rico asado Algo para comer aquí en la capital y también la zona de hierbabuena Todo, está bueno eso, me alegra Y además, reitero, nosotros el Día del Amigo lo vivimos de una manera especial No sé si en otros lugares lo viven así Lo que es el Día de la Madre, lo que es el Día del Niño Y el Día del Amigo son días muy especiales Padre, no, nosotros estamos ahí en el costadero Y se acuerdan de nosotros, pero bueno, está Así que bueno, está, para que este fin de semana lo pueda pasar muy bien Ya pueden estar ingresando a telefe.com barra canal 88 en número Tucumán Y pueden participar de los regalos de hoy, ¿de acuerdo? Tenemos premios muy importantes hoy Además de lo que cada fin de semana también les ofrecemos Que tiene que ver con el kit de elegidos Que tiene que ver también con productos de Marcantoño Deportes Desde este fin de semana tenemos entradas para que puedan disfrutar De un grande que viene a Tucumán a actuar el próximo sábado Que es el Puma José Luis Rodríguez Así que a partir de hoy, ingresando a nuestra página que está allí Ya está habilitado, comience a participar Durante toda la semana tiene previsto Bueno, vamos a tener allí la posibilidad de que puedan ingresar Durante toda la semana, pero si lo hace ya, mucho mejor, ¿de acuerdo? Tiene que compartir, poner me gusta Y allí después, más abajo, llena los campos con toda la información personal Para darle legitimidad también Legitimidad, decía, a este concurso Además, Marcantoño Deportes nos está regalando la indumentaria de San Martín Así que el Pueblo Santo La camiseta alternativa del Santo Así que a todo el Pueblo Santo que está pasando un gran momento San Martín Así que atención, Marcantoño Deportes le regala, ¿de acuerdo? Y las entradas, reitero, para el Puma Rodríguez El próximo sábado, que por ahí, quién sabe, podemos tener alguna sorpresa Ojalá a quien elegiera Bueno, acá está Está buena, ¿eh? Ya sabe, ingrese, ya, participe y tiene la posibilidad de llevarse estos regalos Listo La clase es el grupo que presentamos ahora Y lo disfrutamos con ustedes, vamos Con la clase Escucha bien lo que te tengo que decir Canto y baila lo que traigo para ti En esta vida hay que solo reír Hay que solo reír Vive la vida sin mirar atrás Haz muchas locuras sin perjudicar Busca la aventura y la felicidad Y quizás se van a dejar encontrar No te dejes caer No te dejes caer No te dejes la ciudad Inténtalo otra vez No te dejes luchar Intenta una vez más Es la batalla pura Cuando todo el sueño arrume No creas poder escapar Aprende de tus errores Para hacer hasta el final Vive y sé feliz Que no te importe lo que digan de ti Vive y sé feliz Que no te importe lo que digan de ti Que hoy son días que vivan más la vida Que te contamines de toda alegría Soñarte y diviértete Sontra, grita y corre del estrés Trae tu energía De vuestra simpatía Poner buena onda Pa' tu vida Jóvete, báilalo Que no se envía Con la clase Vive y sé feliz Vive y sé feliz Que no te importe lo que digan de ti Vive y sé feliz Vive y sé feliz Oh, 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 oh Vive y sé feliz Vive y sé feliz Que no te importe lo que digan de ti Vive y sé feliz Vive y sé feliz Oh, 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 oh Con la clase Escucha bien lo que te tengo que decir Canta y baila lo que traigo para ti En esta vida hay que sonar reír Hay que morir Vive la vida sin mirar atrás Algo echa locura sin perjudicar Busca la aventura y la felicidad Y que esas se van a dejar encontrar No te dejes caer 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 Vive y ser feliz, vive y ser feliz, que no te importe lo que digan de ti, vive y ser feliz, vive y ser feliz, vive y ser feliz. ¡Ahí está, baila a clase! Estos jóvenes tucumanos, bienvenidos, amigo. ¿Cómo están? Bienvenidos chicos, gracias por estar acá. Bueno, ¿quién va a hablar de los dos? ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? Todo bien, por suerte, ahora haciendo todo el tema de la difusión acá por el norte. Muy pronto vamos a estar por Salta, ahora estamos todo Tucumán. ¿Ustedes vienen de? De Buenos Aires somos. ¡Ah, bienvenido! Y de acá de Tucumán también, somos mitad y mitad. Un poco de todo. Así que a pleno con la difusión de los nuevos temas, ahora hacemos una nueva producción con Pablo Ramírez. Así que nada, full. Está bueno eso. ¿Ya hay algún primer trabajo hecho o están elaborando el primer CD? ¿Cómo es la cosa? Estamos en eso. Está en eso, está bueno eso, hay que trabajarlo de alguna manera. Che, pero ya hay escenarios, ¿no? Ya hubo experiencia. Sí, sí, ya hubo un par de escenarios. ¿Sí? Está bueno. ¿Y cómo hacemos para contactarnos? ¿Cómo hacemos para conocer un poco de ustedes? Nos pueden buscar por las redes sociales, en Facebook, en la página, en la página, en la remerita. Facebook, la clase oficial. La clase oficial. Twitter, la clase guión bajo oficial. Y por WhatsApp, 011-1566-7417-97. 97. Listo, amigo. Incómodo, ¿no? Saludito a usted. Sí, a ver. Rápido, para Carmen Ledesma, para Antonella Marcelo, ¿puede ser? Lía Salazar, para Elia Arañarás y la familia Monroy, que nos están viendo en este momento. Exactamente. Y bueno, queríamos agradecerle a toda la gente que nos sigue, a los seguidores, a los difusores, a los DJs, que sin esto no es posible. Imposible, imposible. Y a Heraldo, Heraldo el chofer, por favor. Ah, que lo lleve y lo traiga todo el equipo. Bueno, amigo, ¿un tema más, de acuerdo? Perfecto, dale. Ahí está, gracias por venir. La clase, más música en Elegidos. Dale. Yo quiero despertar, quiero estar contigo, contigo. La clase, en el cruz, rico, rico. Quiero amanecer en mi cama contigo, quiero que mi cuerpo siempre te cierre al abrigo. No puedo evitar, de formar un mundo aparte, para que este amor nunca pueda acabarse. El día ha llegado, de mis sueños ha escapado, ya no lo pienses más, quedarte siempre a mi lado. Vamos juntos, mi amor, pruebas una ilusión, este corazón es solo para vos. Yo quiero despertar, quiero estar contigo, contigo. Yo solo quiero tu amor y entregarte mi corazón, mi corazón. La clase, mi amor, pruebas una ilusión, este corazón es solo para vos. Aquel día te vi, tan bonita, me enloquecías. Yo te estaba mirando, notizado, por tus lados. Toda la noche pienso y no puedo, acordarte de mi mente, de mis recuerdos. No encuentro la salida de este mal confierno, acabo que esta historia ya no sea un cuento. Esa noche era perfecta, para conquistarte, mi dulce princesa, pensé en buscarte. Salir de mis sueños, sin poder encontrarte, mirarte a los ojos y sin miedo besarte. Yo quiero despertar, quiero estar contigo, contigo. Yo solo quiero tu amor y entregarte mi corazón. Tú no sales de mi mente, te llevo presente a donde quiera que voy. Yo no paro de soñarte, un beso quiero darte y concretar este amor. Yo quiero despertar, quiero estar contigo, contigo. Yo solo quiero tu amor y entregarte mi corazón. Yo solo quiero tu amor y entregarte mi corazón, mi corazón. Suena muy bien este grupo, suena muy bien este grupo La Clase, presentándose en el giro en el primer bloque, en apertura prácticamente del programa. Ya invitamos a nuestras compañeras, staff y presente. ¿Cómo estás Laurita? Muy bien. Buenita Laurita, qué bonita que estás. Con cosas interesantes para comentar. A ver, contame. Ayer fuimos con Jora a la feria de diseño. Ah, sí, no me digas. Así que la gente si tiene un tiempito, están aburridos en casa, no tienen nada interesante que hacer, es una buena opción. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Ahí en Tucumán Center. Ah, en Tucumán Center. O la 25 de mayo, muy linda. ¿Pero que esto moda o esas cosas? Había más para mujeres, yo pensaba que había más opciones para ambos, pero no, son unas femeninas. Ah, fueron a caminar un poco. ¿Se jugó, Laurita y te llevó? Claro. Está bueno. Bueno, aquí saludamos, contame. Estamos muy ansiosos porque la llegada de la mamá de Deno, que viene de Río Gallegos, así que un saludo muy especial para ella, que estamos ansiosos ahí por conocerla. Yo me mandé una foto. ¿Ah, sí? Sí, 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 yo me mandé una foto. Mirá, lo tenés ahí, fíjate, Víctor. Víctor, mirá, ¿lo podés ver ahí o no? Bueno, sacá la voz. Hoy hay una ausencia en el grupo, en el equipo, ¿sí? Sí, totalmente, la vamos a esperar. Porque nuestra compañera, que no es tucumana ella, Denisse, ahí está, ¿eh? Bueno, está esperando la mami que viene de... De Río Gallegos. De Río Gallegos, es de Río Gallegos, Denisse. Así que estamos ansiosos ahí. Así que bueno, le dimos franco. Sí. Para que vaya a recibir la mami. Y un saludo muy especial a Julián Contreras, que hoy cumple 38 años, y a Gustavo. Así que estaremos ahí en Monteros esta noche, porque contratada a Black Dance. Ahí está. Cierto, Black Dance, ¿eh? ¿Listo, querida? Sí. Bueno, presentamos a Carito, que la semana pasada también, falta con aviso, claro, porque estaba con un catarro problema. Todo tenía. Todo junto, todo junto. Bienvenida, bonita, ¿eh? Bienvenida, los extrañé muchísimo. Déjame que lo posee, ahí está. Ahí está, ¿eh? Tienen que ingresar allí al Facebook, ¿de acuerdo? Y se ponen en contacto con los chicos y las chicas, en realidad. Y también Jorjito, que es nuestro coach, que por cierto, en el Facebook pueden ingresar. Bueno, mandá saludos, a ver. A mi mamá y a mi papá, que me bancaron toda esta semana que estuve maso-maso. Un beso grande. A mis hijos también, a Rosarito y a Nahuel. Y a José Luis Cabrera, a Leo, un beso grande. Y a todos los que nos siguen por Facebook. Mirá, ahí está el número telefónico para que puedan comunicarse con ustedes. 154-064-543. Te enseñan a bailar. No sé, levantan toda la fiesta. Todo hacen. Un parativo. Como corresponde. Claro, las chicas dan clase y demás en plena fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Así que se sacan la corbata todo y empiezan a bailar como corresponde. Aparte del show de los cuatro ritmos que hacemos, terminamos el show y hacemos la animación. Abrimos la pista. Con los invitados. Bueno, mira vos. Bueno, Silvana Costa, quien maquilla casualmente a las niñas. La Madrid 619 Altos, un abrazo grande. Aires de Danza. En Maipú 253, Galería del Sol, local 7. También muchas gracias. A Julieta de Adriana Godoy, que me mandó entradas ayer, Julieta. Le agradezco mucho. Bueno, en realidad, a la gente de Campero, que nos envió a un baile de los 70 y 80 noches. Así que, bueno, no pude ir, pero muchas gracias, ¿eh? Allí en Galería Junín 155, local 16. Y a Valentina Villu 154 045 969, que acompaña casualmente a estas bellezas cada fin de semana, ¿eh? Así que a Deni un besito grande, ¿eh? Beso de nuevo. Que espero que disfrute este fin de semana con la mami y la familia, que extraña mucho estar lejos de casa. La verdad que no es nada lindo, no es nada... Pero bueno, así que un beso grande. ¿Tenés? Tengo. Yo quiero decirles que, Canal 8, mis amigos, ¿de acuerdo? Hashtag, ya tienen que mandar su fotografía. Enseguida empezamos a verla en nuestra pantalla. Pero ahora vamos en busca de la música. Espero recordar. Lucho y la banda santiagueña, ¿sí? Ahí está. Por primera vez se presentan aquí en Elegidos con su música. Ahora mismo, ¡dan! ¡Vamos! Amigas y amigos, aquí les presento... ¡Lo nuevo de Lucho y su banda santiagueña! Esta canción quiero dejarle un cariño para María Sánchez y el amigo Chilo Valor en cruce de la cañada. Las flores ya no llegan, el poema se acabó. Lo que un día fue amor, en amargura se volvió. Y ya quieres regresar, el tiempo que pasó, para poder revivir. En los placeres del ayer, ya no puedo ver las cosas igual. Porque en un mar de olvido, todo se quedó. Ya la luz ya no ha perdido su color azul. Las estrellas nos miran, la luna lo abraza y un ángel llora. Las flores ya no llegan, el poema se acabó. Lo que un día fue amor, en amargura se volvió. Ya quieres regresar, el tiempo que pasó, para poder revivir. En los placeres del ayer, ya no puedo ver las cosas igual. Porque en un mar de olvido, todo se quedó. Ya la luz ya no ha perdido su color azul. Las estrellas nos miran, la luna lo abraza y un ángel llora. Para mis hijos, con todo mi corazón. Ya no puedo ver las cosas igual. Porque en un mar de olvido, todo se quedó. Ya la luz ya no ha perdido su color azul. Las estrellas nos miran, la luna lo abraza y un ángel llora. La luz ya no ha perdido su color azul. Ahí está. Estos chicos entiendo que son amadrinados, en este caso, por una de las voces más importantes, amigo, de Tucumán dentro de la cumbia, que es Gladys, la bomba tucumana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy contentos de poder estar con ustedes. Y bueno, agradecer a la producción de Canal 8. Para nosotros es un sueño poder estar junto a vos, que sos un gran locutor. Muchas gracias, amigo. Y bueno, como decíamos... Ustedes son de San Diego. Sí, de Termas. De Termas. Sí, ven en Termas elegidos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo te ve. Y bueno, queríamos estar acá y presentar nuestro material, ¿no? Agradecerle, bueno, a la bomba tucumana, que es nuestra madrina del grupo. Está bueno. Al amigo Sebastián también, que está ahí, un gran amigo. Ajá. Y bueno, agradecerle también por el cargo que le dieron a la municipalidad a Gladys. Sí, sí. La verdad es que se lo merece, porque es una buena persona. Y bueno, agradecerle a todo el canal, ¿no? Bueno, ustedes ya vienen con recorrido, ¿sí? No es nuevo el grupo, ¿o sí? ¿Cómo es la cosa? No, no, no. Ya veníamos con otro nombre. Con otro nombre. Con otro nombre. Pero esta es una nueva formación, digamos. Esta es una nueva formación donde ya estamos... Y contactos, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Bueno, por ahora estamos armando todo, ¿me entendés? Ah, bueno. Ya se lanzarán con toda la producción como corresponde. Sí, 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 sí. Bueno, sirve esto a modo de presentación, nada más. Claro, sí, sí, sí. Queríamos presentar aquí en Canal 8, así que... Bueno, amigo. Bueno, muy contento, la verdad, para nosotros, presentar el material aquí, ¿no? Bueno, está bueno. Este es el nuevo material, ¿sí? Sí, el nuevo material, sí. Se llama... Un Ángel Llora, el título. Un Ángel Llora, perfecto. Con la Guaracha en la Sangre, el título del CD. Del CD. Sí. Con la Guaracha en la Sangre. Bueno, amigo, espero que próximamente nos visiten de nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, dale. Muchísimas gracias. Gracias por la compañía. Gracias. Amigos, seguimos escuchando a Lucho y su banda santiagueña y unidito buscamos la primera pausa en lo que se viene del folclore y del bueno, ¿eh? Así que no se pierda el programa de hoy. La música, ya volvemos. Dale. Ritmo de cumbia para bailar con Lucho y su banda santiagueña. ¡Vaya un saludo para el amigo Daniel Albornoz y la gente de Miramar! Te vas y seas bañable en otros brazos, llorarás por mí. Porque lo nuestro fue muy bello, pensarás en mí. Yo no lo niego, pues también lloraré por ti. Verás que tu destino está conmigo y quieras volver. Porque la culpa no fue mía y lo sabes bien. Pero mi puerta estará abierta para ti, mujer. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es fácil olvidar, olvidar. Cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo. Y para que lo bailen y se diviertan con mi banda santiagueña. Te vas y seas bañable en otros brazos, llorarás por mí. Porque lo nuestro fue muy bello, pensarás en mí. Yo no lo niego, pues también lloraré por ti. Verás que tu destino está conmigo y quieras volver. Porque la culpa no fue mía y lo sabes bien. Pero mi puerta estará abierta para ti, mujer. Y llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es fácil olvidar, olvidar. Cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo. Llorarás cuando te acuerdes de mí. Y sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es fácil olvidar, olvidar. Cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo. Música Música Estamos ya a 10 minutos para las 2 de la tarde. Para cerrar nuestra primera hora. Y ya tenemos imágenes acá de las primeras fotografías. Ya saben, hacktack canal 8 mis amigos. ¿De acuerdo? Mirá, ahí está. Mirá, ahí está. Las primeras fotos que hemos recibido hace minutos tan solo. Mariana Pérez, ahí está. Más que una amiga, sos una hermana. Dice, mirá. También estos chicos, absurda. Amores de mi vida, dice. Bueno, ahí están con la fotografía. También, Seba. ¿Sí? Hermano que me puso la vida. Está en la fotografía de los chicos. Está bueno. Rodri Sandoval. Son los mejores amigos que tuve en la vida. Están ahí en la fotografía. Ya sabe, el hacktack para poder ingresar ya. Acá está Rodri Sandoval, ¿sí? El que pasaba recién. Y esta es... Bueno, las amo a las amigas. Ahí está. Ana y Romero. También están en pantalla. Ya sabe. Ya sacan la fotografía, si quieren, con la pantalla también. Está bueno, ¿eh? Con elegidos ahí acompañando. Camila Flores. Ahí está con las amigas, Camí. Sole y Camila. Ahí está. Después otros amigos acá. Sergio Daniel Díaz. Ahí está también. Bueno. Conti. Será Constanza. ¿Sí? Y estas... Ro Villafañe. Ahí están. Felicitaciones. Las amigas que acompañan con esta jovencita. Bueno. Una tanda. Enseguida vamos a seguir, ¿de acuerdo? Es... Hacktack. Canal 8. Mis amigos. ¿De acuerdo? Ingresen allí a través vía Twitter. Saquen la fotografía y automáticamente nosotros lo vemos acá y lo empezamos a difundir. ¿De acuerdo? Está bueno. Listo. Vamos a ir en busca de nuestra música folclórica. Pero, recordando que pueden participar todos también del concurso. Telefe.com, Canal 8 Tucumán. Allí tienen los distintos premios de esta semana. ¿De acuerdo? Ya todos a participar. Listo. Momento folclórico. Hombre de Tucumán que va a estar visitando este fin de semana. No solamente el interior de la provincia, sino se va a Santiago del Estero. Todos lo conocemos. Es una voz muy reconocida. Y obviamente sigue escalando posiciones. Oscar Godoy se presenta ahora en Elegidos. Dale. Yo soy un árbol de los más viejos, pero no soy una sombra no más. Bajo mi sombra vivió la gloria, forjada en sueños de libertad. Bajo mi sombra vivió la gloria, forjada en sueños de libertad. Doscientos años y aún recuerdo las tardecitas que mi general tomaba mate bajo mis ramas y con los andes por conquistar. Soy algarrobo, viejo algarrobo, madera noble de libertad. En la ramada eché raíces como aquel sueño del general. Y soy más fuerte como a su espada que dio a mi pueblo la libertad. Vaya mi saludo brato pa' Néstor Díaz y todo su pueblo querido a la ramada. Tal vez no crea, pero yo veo a San Martín que me viene a visitar. Y aunque estoy viejo, aún yo siento que a mi corteza vuelve a acariciar. En cada invierno siento que muero, pero en otoño yo vuelvo a brotar. Y que mi sabia fluye de nuevo cuando mi pueblo me viene a venerar. Y que mi sabia fluye de nuevo y un vivo a la patria me gusta escuchar. Soy algarrobo, viejo algarrobo, madera noble de libertad. En la ramada eché raíces como aquel sueño del general. Y soy tan fuerte como su espada que dio a mi pueblo la libertad. Ahí está, eh. Tucumano que tiene la posibilidad de llevar nuestra música a distintos lugares del país. Oscarcito, bienvenido amigo, eh. ¿Cómo te va, Tocaño? La alegría enorme volver a encontrarlo a ustedes por estos pagos. De que nos venga a visitar. Y bueno, contento de estar haciendo esta gira. Volviéndose poquito. Digamos, fuimos para el norte, para Villa Nueva Esperanza, El Mojón, El Sauce. Y bueno, ahora nos toca ir para el sur. Sí, vos sabés que tengo acá, mirá. Hoy se van en Suncho Corral, en Santiago del Estero. Sí, señor. Hoy van a llevar allí su música. O vas a llevar allí tu música. Y el domingo, a las 3 de la tarde, en el Festival del Carro Cañero, en la tuna de apartamento Simoca. Así es. No sabés de este festival, che. Omar Boldán y Manuel Ortiz son los organizadores. Así que, un hermoso festival. Yo tuve la oportunidad de estar el anteaño pasado. Ajá. Y un hermoso festival bien, bien tucumano, bien criollo. Está bueno. Bueno, mirá vos. Ahí estamos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, el domingo. Sí, de ahí partimos ya para, digamos, Pozuelo, a las 6 de la tarde. Ajá. Volve, 6 de la tarde, sí. Y de ahí volvemos para el Festival Nacional del Canasto, en las Termas de Riondo. En Termas de Riondo, sí, que mañana también está bueno eso. Y de ahí ya nos corren para Tucumán de nuevo. Sí, y el 7 de agosto van a estar en las fiestas patronales del Chañar, en donde ya está confirmada la presencia de Oscarcito Godoy en este lugar. De nuestro patrón. Está bueno. Quiero mandar un saludo para Oscar Asensio, un gran amigo. Sí, vaya, un abrazo a Oscarcito. Para Andegro Helguera, para Luisito que cumple año y para nuestro músico que acaba de ser papá. Bueno, ahí está. Y vos sabés que hablando de Oscarcito, un abrazo, que está en plena recuperación. También a René Hamilton Paz, un abrazo. Otro cantante tucumano que está en plena recuperación. Y José Ríos. José Ríos. Le mando un abrazo que también está viéndonos. Se están recuperando todos. Pasa que en estos tiempos, hermano, hay que cuidarse bien la cargante. Y vos también le tenés que cuidar, ¿eh? No, hay que mojarlo bien con un buen tinto. Ahí las chaqueñas y un saludo para las chaqueñas que andan por acá. Andan visitando acá. Bueno, nos dejás un tema más. Métalo. Gracias, amigo. Oscarcito Godoy, momento folclórico del programa. Dale. Gran saludo por los amigos, los amancay también. Voy en busca de ti. No sé por dónde andará, mujer, pero por algún lugar debe ser que estás. Vamos con otrita. Saludo para Pascual, que no pudo venir hoy con el ballet. Le he pedido al viento, al cielo, a las estrellas. Si alguno te viera, que te hable de mí. Te cuente mis penas, lo triste que vivo. Desde aquel momento que no estás aquí. Te extraño de día, de noche, te sueño. Si tenés otro dueño, ¿por qué no me lo decís? Igual que esa paloma, te vuelas unido. Duelan mis pensamientos en busca de ti. Vamos con esa segundita nomás. A ver esas chaqueñas que hagan palmas ahí atrás. ¡Espérame, Simoca, que mañana por ahí! Pronuncio tu nombre, pero no respondes. El silencio aturde y aumenta el dolor. Escucho tus pasos, tu voz y tu sonrisa. Me están enloqueciendo tanta soledad. Extraño tu cuerpo, te busco en la cama. Pero no te encuentro, dime dónde estás. Igual que esa paloma, que vuelas unido. Vuelan mis pensamientos en busca de ti. Ojarcito Godoy, hombre que conoce y mucho de escenarios, va a estar en el interior de la provincia y luego se va a Termas de Río Hondo, a Santiago del Estero, a llenar de música folclórica tucumana sus escenarios. Así que, bueno, muchas gracias. Buena performance de este cantante tucumano. Saludos para Juanita Pérez por cumplir 9 años. Los saludan Susabu, Osvaldo y Mabel, sus padres José y Georgina, y también para Luis Manuel Díaz por su cumpleaños número 27. Los saludan a su mamá. Le mandamos un abrazo desde aquí. Están por acá gente de Lules. Enseguida nos va a comentar de la Expo Lules que se viene. Ya van a vivir una de las exposiciones más importantes que tiene esta parte de la provincia. Enseguida lo vamos a recibir a gente de Lules que nos está visitando en este sábado. Vamos a seguir con música. Videoclip, a ver la selección de hoy. Tiene que ver con el folclore, claro. Lo escuchamos, dale. ¿Cómo estamos, Coqui, para la fiesta? ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos! ¡Mirá manos! ¡Vamos! 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 Cuando supliqué tu amor, orgullosa me mirabas Y con desprecio jugabas con mi pobre corazón Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara Y ver que tú no me amabas, ya nada me consoló Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás Y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás Cuando supliqué tu amor, orgullosa me mirabas Y con desprecio jugabas con mi pobre corazón Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara Y ver que tú no me amabas, ya nada me consoló Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás Y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás Y ahora, cuando estés muy sola, solita y sola, solita y sola, solita y sola, solita y sola, yo ad微a correctamente Pero verás cuando estés muy sola Solita y sola tú sufrirás Y ya verás cuando estés muy sola Solita y sola tú llorarás Solita y sola tú llorarás Reuniones de amigos que se está produciendo este fin de semana O quizás alguna que está en archivo Pero que siempre vale recordar Mirá, allí están otros amigos que están Con fotografías incluidas Ahora reuniones Bueno, Canal 8, mis amigos El Hack Tag Y lo repasamos enseguida, ¿de acuerdo? Ahí está, porque estamos con el momento folclórico Ya hemos cumplido la primera hora De programa, estamos iniciando La segunda con muy buena música Para disfrutarlo, obviamente Este es el momento de estar en casa al mediodía Comiendo quizás alguna comida criolla nuestra Y por qué no, lo amenizamos con buena música Como hace 28 años En la pantalla Tucumán está elegidos Ahora tenemos el gusto De recorrer canciones Esta historia de los Amankai Que se presentan ahora en el programa A ti Qué mala será mi pena Que solo sabe penar Cómo me duele esta pena De irme tan lejos de mi Tucumán Cómo me duele esta pena De irme tan lejos de mi Tucumán No me asustan los caminos Ni arenas ni pedregal Por muchos que hayan en el mundo No son los caminos de mi Tucumán Por muchos que hayan en el mundo No son los caminos de mi Tucumán Adiós mi pago querido Mi rancho de raco Mi lindo sauzón Cuando te canten mi Zamba Quién sabe tu gaucho Por dónde andará Cuando te canten mi Zamba Quién sabe tu gaucho Por dónde andará Mi sillónero Pachuco Ya nunca lo ensillaré Lo han de cuidar las estrellas Lo han de cuidar las estrellas Adiós mi caballo Ya no volveré Lo han de cuidar las estrellas Adiós mi caballo Ya no volveré Se invitan las estrellas Se invitan las de mi tierra Caminito de tu fin Tal vez una Tucumana Bailando esta Zamba Se acuerde de mí Tal vez una Tucumana Bailando esta Zamba Se acuerde de mí Adiós mi pago querido Mi rancho de raco Mi lindo sauzón Cuando te canten mi Zamba Quién sabe tu gaucho Por dónde andará Cuando te canten mi Zamba Quién sabe tu gaucho Por dónde andará Ahí estaba, ¿eh? Los Zamancai con nosotros Maestros, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿eh? Gracias por venir por acá Muy contento presentándonos ya en Sociedad Aquí de Tucumana Jorge Luis Que se tornó al grupo Ahí está Bienvenido, amigo Gracias a Dios Bueno, con este adiós Tucumán Porque ya en un mes más Nos tenemos que ir a los Estados Unidos Un par de meses A trabajar, gracias a Dios Por distintos lugares Interpretando la misa criolla Y otras canciones Y este fin de semana Aquí este domingo Nomás estábamos acá Atiento y Guitarra En Santa Rosa En Santa Rosa de Leales, ¿sí? En Santa Rosa La verdad es que hemos traído Unas entradas Tenemos entradas, ¿eh? Ya la vamos a poner en juego Sí, sí, ya la vamos a sortear Y también la semana que viene La Expo Lules Que vamos a estar visitando Sí, nos están visitando Gente de Lules Contento por cantar en Tucumán Antes justo que nos vamos a estar En Atahona, en Alberdi Con distintas cosas Y ahí vamos a presentar La misa criolla también Muy bonita También van a presentar Bueno, Estados Unidos, ¿cuándo? Y nosotros nos vamos El 3 de septiembre Hasta el 4 de noviembre Hasta el 4 de noviembre Sí, vamos a hacer una gira Por San Luis West Palm Beach Miami Chicago Austin En Austin, Texas Así que vamos a estar dando vueltas Por todos Me imagino Qué viajecito, ¿no? Y de paso cantan Y de paso cantamos Bueno, ellos se trabajan mucho Porque en continuidad Vamos en el mes de la hispanidad Sí, sí Gracias muchachos Si no nos vemos Traigan el recuerdo de la hispanidad De Estados Unidos Sí, vamos a traer Qué sé yo Una estatua de libertad Miniatura Ahí lo vamos a traer Gracias chicos Los Amangay Más música en Elegidos Dale En qué copla hermano mío Anda rondando tu canto Por el valle o por Monteros Tu voz siempre está cantando En La Habana a ti te lloran Tus afectos más cercanos Isidro Choripáes Nosotros los Amangay Siempre te estamos nombrando ¿A dónde anda ese cantor? Seguro tras la baguala De Amay, Chata, Fidel, Valle Con un coijo y en el alma Ya se escucha retumbar De la melchor a su caja Y su voz perfuma el aire Vino, patero y albahaca Música 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 Qué lindo pa'l carnaval Llegarse a lo de Barraza Macharse con agua ardiente O con vinitos en casa Cantor, cántale a tu tierra Que de vos la tierra espera Que le arrimes una copla Con sones de chacarera Chacarera, Tucumán Música 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 Qué lindo que son tus valles Qué chulo es poder cantarte Quien ha bebido tu cielo Ya nunca podrá olvidarte En tus valles se quedó Todo el verdor de mi tierra Y la luna tucumana Se besa con las estrellas Música Al Moyaria con la lao La noche le ha puesto un manto Pa' que todos los cantores Suelten la luz de su canto Cantor, cántale a tu tierra Que de vos la tierra espera Que le arrimes una copla Con sones de chacarera Aquí estaban los amancay, ¿sí? La verdad que las voces de estos muchachos Que están recorriendo el mundo Se van próximamente a Estados Unidos Nos llena también de orgullos Como tucumanos Que tengamos la posibilidad De que ellos nos estén representando Qué lindo, la verdad Maravilloso Bueno Están ingresando, ¿sí? Canal 8 Mis amigos El hacktack Fotografía incluida Y sale, ¿de acuerdo? Está bueno Totalmente libre y gratuito Y me parece importantísimo De hecho siempre invitamos A todas las producciones Que se producen Valga la reiteración En distintos lugares de la provincia Con sus fiestas Con sus exposiciones Además es importante Digo para el pueblo Para la gente Y no solamente del lugar Sino de todos los alrededores Y además Cuando son expresiones artísticas Como esta Y también de producción Y gratis Que es importante Vale siempre tenerlo Presente Así que Le agradecemos a la gente De Lules Que nos viene a visitar Miren las bellezas Que vienen, ¿sí? Porque vienen con toda Una producción Y está bueno eso Se viene la sexta Expo Lules Productivo 2015 Y me voy a acercar a ellos Como os corresponde Con la diputada Miriam Gallardo ¿Cómo está? Bienvenida Con la contadora También Y esta Acá Acá no Acá me quedo ¿Sí? ¿Acá estamos? Sí, acá está ¿Cómo está contadora? Bienvenida ¿Cómo te está? Un gusto saludarla Y estas bellezas Muy bonitas Gente de Lules Que bueno A ver Sexta Expo Lules Bienvenido Sí, diputada ¿Cómo está usted? Gracias por estar acá Bueno, muchas gracias Por invitarme Acá estamos en representación De las autoridades Y del pueblo de Lules Para invitarlos A través de este programa Tan lindo, Oscar A toda la audiencia De todo Tucumán Y de todos los alrededores A nuestra sexta edición De la Expo Lules 2015 Que es una muestra De todo el potencial productivo Que tiene nuestra ciudad Está bueno Todo lo que es La producción agrícola La producción industrial Lo que son las empresas Los negocios Para mostrar que nuestra ciudad Es una ciudad pujante Que a lo largo de estos 12 años Ha avanzado muchísimo Está bueno Y también nos acompañan Autoridades e instituciones Y organismos a nivel nacional Ah, perfecto Como el Ministerio de Turismo Ah El Ministerio de Agricultura Seguridad Vial Ajá El INTA El INTE Qué bueno El INTI El IDEP Ajá Y por supuesto El gobierno de la provincia De Tucumán Con todas sus áreas Qué bueno Me alegra Pero además hay espectáculos Artísticos así, ¿no? Sí, no sé si Acá estamos con nuestra Secretaria de Gobierno La doctora Susana Gerratana Ajá Que ella nos puede contar Un poco más Sobre las actividades A ver Culturales Que va a haber así Bienvenida nuevamente ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos Sí Tres días de actividades artísticas Sí Los tres días con Artistas locales Ajá Nuestros ballets Acompañando a los artistas El domingo a la tarde Espectáculos para chicos Ajá Patio de comidas Para que compartan la mesa Y el espectáculo Bien Y el domingo Cerramos con un show sorpresa Ajá Así que vayan a acompañarnos Para que se encuentren Con la sorpresa Que tenemos para dar Ah bueno La sorpresa me parece Que debe ser importantísima Muy importante Muy importante la sorpresa Está bueno 24, 25 y 26 de julio ¿Será dónde esto? Esto es en nuestro club Almirante Brown Ajá Se ocupa todo lo que es El estadio de la cancha de fútbol Se ocupa todo lo que es El tinglado De las canchas de De básquet Ajá No solo en cantidad No solo en cantidad De expositores Sino también en calidad Nosotros dentro del tinglado Tenemos cerca de 200 expositores Y afuera tenemos las carpas De los productores Bien De los microemprendedores Bien Y también de nuestros artesanos De toda la provincia Esto comienza por ejemplo ¿A qué hora comienza? A partir de las 17 horas Desde las 5 de la tarde En adelante Hasta así más o menos Las 0 horas de la noche Y la capacidad del club La verdad es para miles de personas Así que el año pasado Debe haber sido también Muy buena la experiencia Nosotros estimamos Que por día circulan Entre 10.000 y 15.000 personas Ah, qué bueno Así que los esperamos Ya esto es una tradición Acá en Lules y en Tucumán Bueno Y bueno Nosotros también en nombre Del intendente El doctor Que lo di Que lo di Sí Hemos traído un pequeño presente Ah, bueno Para tu programa A ver, a ver Que son productos De nuestra gente Lo más rico Epa Espesalito esto A ver Sí, sí, sí Mirá Esto es lo que hace nuestra gente Bueno, estos son Este es el postre De alfajores de miel de caña Claro Alfeñiques Tenemos alfeñiques también Mermeladas Mermeladas Uy, lo que me gustan Las tabletas también Hay tabletas Y bueno Pueden llegar por acá Sí, llegan por ahí Tabletas Y además quiero decirles Y esto, para, para ¿Y esto qué es? Mermeladas Mermeladas Apá Cuaresmillos En almíbar Ah, qué rico Y de frutilla Nuestra joyita Que es la frutilla Bueno muchachos Repartir Acá está De frutilla Como corresponde También quiero decirles Que así van a deducar Nuestra producción De frutillas Bueno Con crema Como les gusta Eso sí No nos trajo frutilla Es para que vayan ustedes Bueno, muchas gracias Vamos a regalar a la gente Sí, está bueno Niñas, sí Muchas gracias Las chicas son una pequeña muestra De la belleza luleña Una pequeña muestra No lo dudo Porque la expo La expo termina con la elección de la reina Muchas bellezas Hay la reina también Por supuesto La expo termina con la elección de la reina Ah, bueno Entre todas las chicas de los sectas Se elige la más linda Todas son lindas Pero se elige la más linda Bueno, madre Muchas gracias Muchas gracias Gracias por venir Muy amable Muchísimas gracias Y a todos están invitados Para el próximo 24, 25 y 26 de julio Así que lunes los espera en esta expo Sexta edición Buscamos la pausa Rápidamente Ya volvemos El programa de la región Guayas, guayas Estoy viendo la cantidad de fotografías Que van cargando Algunos Y está bueno ¿Sí? Hacktack, ya saben Canal 8, mis amigos Se viene el día del amigo Nosotros estamos difundiendo Parte de estas imágenes aquí Ahí están, mirá Algunas de ellas Si querés repasar Repasá nomás Ahí están algunas De la fotografía Que nos están enviando Algunos están de picnic Está bueno Mirá esos muchachos Son amigos del gimnasio Amigos del gimnasio Bueno, ahí está Canal 8 Mis amigos Participen ya Pueden con la fotografía Por el día del amigo Ver la foto de todos los amigos Ahí Y además también Para los sorteos Que tenemos semanales ¿De acuerdo? Tienen que ingresar A telefe.com Barra Canal 8 Tucumán Y allí pueden llenar Los espacios Ahí va a tener el logo De Elegidos Y el sorteo semanal Con el kit de Elegidos Con productos De Marco Antonio Deportes Y también Muchas gracias A la producción De Rep Que es La productora Que trae al Puma Rodríguez A Tucumán El próximo sábado Estará acá Y hoy regalamos Entradas Para ver y disfrutar Del Puma Rodríguez Y por ahí Quién sabe El sábado Alguna sorpresa Podemos tener también Acá en nuestro programa Momento de Recordar Y repasar Algunos éxitos Presentación de por medio Laurita no había nacido No había nacido No había nacido Porque nos vamos a ubicar En la década del 80 No, no Nada, nada Ni había nacido Laurita Nada, nada que ver Yo estaba recién ahí En los planes Por algunos camarógrafos Ya tenían recorrido En los 80 Ya tenían 25 30 años En los 80 Pero bueno Vamos a ver Si lo recuerdan Estas dos canciones Que ahora vamos a repasar Internacional Y de aquella década Escuchen No había nacido No había nacido No había nacido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, al tiempo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, habla del talento y la ductilidad del artista esto, ¿cómo estás, Jessy? Bienvenida, gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes. Sorpresa grata, ¿eh? La verdad, ¿no? Sí, me gustó, lindo tema además. Vas a ver lo que se viene. No me digas. La verdad que queríamos cambiar un poco, como para que la gente pueda ver, digamos, lo que Jessica Tamara también puede hacer, no solamente la cumbia, lo tropical, así que bueno, hacemos también de todo un poco, lo que voy a presentar también en el segundo tema, también es buenísimo, se van a sorprender mucho, versión Jessica Tamara, así que bueno, de verdad. Che, quiero... Pero a ver, pero decime, ¿en tus espectáculos también algo de estas canciones? Claro, claro, mayormente digamos en los bailes no, cero, cero de esto. Pero lo que es fiestas privadas, cena show, todas esas cosas, hacemos de todo. La verdad que me gusta ir por todos los rubros, así que de verdad... Me nega mucho, ¿eh? Sí, sí. La verdad que no te había escuchado en este género y me encantó. Sabía que se iba a sorprender. Me encantó, está bueno, está bueno. Bueno, decime. A ver, un saludito enorme para mi gorda, Milagros, que se me la accidentó ayer. Está en cama, así que terrible susto. Digo, bueno, estaba medio bajón, medio triste, pero digo, vamos a ponerlo mejor como siempre para dar una buena presentación. Son cosas que suceden. Pero te mando un beso enorme, Mili, te amo. A Cande y a Santino y a... Y el pequeño. Claro, que está llorando, se quedó llorando. Ya ve que la mamá se pinta, se arregla y no me empieza a llorar. Así que también para mí irse también por el aguante. A mi mamá, a mi futura legisladora, a Silvia Benite, le mando un beso enorme, muchas bendiciones, a Franquito, a Vani, a mis amigos, y bueno, a la familia completa, a mi marido. Bueno, ¿alguna presentación prevista? Por el momento no, nada. Está bueno. Jessica Tamara, ingresan al Facebook y ahí se ponen en contacto con él. Sí, 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 oficial Jessica Tamara. Y bueno, este tema se lo quiero dedicar porque hace muy poquito perdí a mi tío, mi tío del alma, hermano de mi vieja. Así que bueno, este tema, comencé con el folclore, le gustaba mucho y en especial este tema. Así que se lo dedico para él, tío Pilín, para tío A. Bueno, ahí está. Sorpresa entonces. Gracias, Jessy. Va a cantar tema folclórico, ¿sí? Ese rubro, sí. Claro, claro, folclore. Y en la próxima presentamos dos temas que los vengo preparando buenísimos. Bueno, a ver cómo sale. Jessica Tamara, ahora en Elegidos. Dale, vamos. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya, olvidarme tus besos, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. A dónde iré, no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra, que en vano fue quererte, total sabes de sobra, que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se la lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Si viene la segundita nomás. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana, crucificada y triste. No quiero estar mañana, crucificada y triste. Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rancor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Jessica, muchas gracias, bonita. Gracias, gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Ahí está. Jessica Tamara, con folclore también, ojo, reitero, muestra talento y también ductilidad en la artista. Ahora, vení, Laurita. La camiseta que pusimos en juegos la semana pasada se lo llevó Graciela y Carlos. Carlitos, bienvenido, maestro. ¿Cómo anda? ¿Bien? Un placer. Al micrófono. Bienvenido. Es el ganador de la camiseta, gracias a Marco Antonio Deportes, que reitero, tienen todos los sábados, regalamos algo y este fin de semana pasado, la camiseta de la selección. Lástima que no pudimos llevarse en la Copa América, maestro, pero bueno. Otra vez será. Otra vez será. ¿De dónde es usted, Carlos? De Alderete. ¿De Alderete? Sí, de Alderete. ¿Qué parte de Alderete? Y del barrio CGT. ¿Del barrio CGT? Ven todos los sábados elegidos. Sí, todos los sábados, inclusive en la plaza cuando estuvieron. Bueno, sí, cuando estuvimos allí en la plaza. Y Graciela, ¿quién es? Mi señora. ¿Es su esposa? Sí. ¿No pudo venir ella? No, no, por razones de salud. De salud. Bueno, le mandamos un abrazo y que se pueda recuperar como siempre, ¿sí? Maestro, ¿con quién están en casa viéndonos ahora? Mi familia, está mi familia. ¿Sí? ¿Quiénes son? Mi hijo y mi señora. Sí, señora. Sí, mi doy. Bueno, maestro, espero que, sí, ¿quién para aquí? ¿Es para ustedes? Sí, bueno. Y también, Graciela se lo puedo poner. Claro, no hay problema, ¿eh? Le ponemos Carlitos TV. Podrás poner, sí, el nombre de Carlitos TV ahí, poner Carlitos, ningún problema, ¿sí? Es suyo. Muchas gracias por participar, amigo. Muchas gracias. Gracias por venir y además por vernos cada fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vaya nomás, gracias, maestro. Bueno, ya sabe, porque además estamos publicando constantemente, publicamos los ganadores que ya están, los ganadores publicados de la semana pasada y lo de este hasta el viernes que viene tiene tiempo, ¿de acuerdo? Listo. Muchas gracias a Opera House que cada fin de semana me viste, me deja dentro de la posibilidad, yo no es imposible, pero hacen todo lo posible la gente de Opera para que me deje lo mejor posible en materia de vestimenta. Muy buena ropa y muy buena pilcha. Le agradecemos ayer, Muñeca 150, local 3 y 14. A todas las chicas de Ópera, un abrazo. A Javier Azar también, un abrazo que hace poquito cumplió un año más de vida. También a Adrián Serrano, que también se, no sé lo que hace, pero hace maravilla. Se me da y mucho. Muchas gracias. A Instituto SEMS también. A Carlita, bueno, a todos, ¿sí? Le mando un abrazo grande porque también hacen todo lo posible para mejorar lo imposible. Y además también muchas gracias a TIX o Soluciones Textiles, ¿de acuerdo? Que hace toda la impresión del merchandising de elegidos, ¿de acuerdo? Remeras, bufandas, todo, ¿de acuerdo? Pueden pasar por allí. En Junín, antes de llegar a San Juan, pueden allí hacerlo, lo visitan a Luisito y le dice, che, quiero la remera de elegidos porque participa y no puede ganar. Listo, no hay problema, sale. Porque además vienen bufandas también le digo, ¿eh? Si quieren bufandas de elegidos, también hay. Muchas gracias, reitero, a Soluciones Textiles. Listo. La Retro 9, cambiamos de música, disfrútenlo con nosotros, se presentan ahora en el elegido. ¡Vale! Y con toda la energía, llega la Retro 9. Con todo el sangre de la colonia Retro. Cuando estamos juntos, no me importa nada, tengo tu sonrisa, tu lisa y mirada. Cuando estamos juntos, no me importa nada, si tengo tus besos en cada mañana. ¿Cómo suelen esas teclas, José? Juntos tú y yo, amándonos, amándonos, juntos tú y yo, con este amor, con nuestro amor. Juntos tú y yo, amándonos, amándonos, juntos tú y yo, con este amor, con nuestro amor. ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Cómo suelen esas teclas, José? Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir. Te lo dije, corazón, y tú volviste a creer en su amor, te lo dije, corazón, que ella ya encontró otro amor. Por favor, por favor, no hiciste más, ella ya no volverá, ya verás, corazón, ya verás, no olvidarás. ¡Sigue! Esto es Retro 9 Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Buen ritmo, ¿cómo estás muchachos? Buenas tardes. Ya están haciendo señas, mirá, acá, acá está. Sonamos. ¿Que vos tenías este otro? No, no, no. No, ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, Isabel Correa, Barrio del Bosque, a Delfín Gallo, a La Valle 2600, ¿el correo puede ser? El correo. Monteros también, a Juan Ruiz y a César, que está cumpliendo un año más de vida. Sí, nuevo integrante de la banda. César. Amigo, bienvenido, eh, gracias, bienvenido. Para gente de BGH, el saludo de parte de la Retro, familia García, la familia de Villa Alem. Ahí está. Salta y Jujuy, también a la gente de allí. Muy próximamente, Salta y Jujuy, llamada de Gisela Reyes. De Gisela Reyes van a estar allí haciendo música. Y también a René Jiménez, que está cumpliendo un año más de vida, le mandamos un abrazo. Para Mechita y toda la empresa Falivenes, ¿será? Y para El Colorado, ¿será? Sí, El Colorado, de paisaje. Es pasaje, Padilla, paisaje. Pasaje, Padilla, El Colorado, le mandamos un abrazo. Gracias por estar allí. Y permitimos uno muy especial para la futura delegada comunal del Malantial, la señora Elisabetis Casena, de parte de la Retro Nueve. Ahí está, muchas gracias, amigo, como siempre. Un placer, muchas gracias a ti. Retro Nueve en el Facebook. En el Facebook. Retro Nueve, bueno, allí encontrarán nuestros videos, nuestras publicaciones. Y por contacto, 0381-156-1041-90. Bueno, la Retro Nueve sigue con su música y pegadito a la pausa. Vamos al ritmo de este grupo. Me enamoré de una persona, pero a la vez se tuvo que ir. Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano, en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión. Se tiene amor y hay esperanza, cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso aquí. Una mil veces mi amor, te lo hice. Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío. Por aquello que un día fue mío, y hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama. Y algo dentro de mí se derrama, solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí. Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí. Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Una y mil veces cantaré, aunque me tienes el amor. De mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón. ¡Oh! 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 Estamos de vuelta. Sí, parte final del programa. Ya estamos en la última hora. Gracias. Mirá, tenemos entradas para Tiento y Guitarra, que es el festival que se vive el próximo. Se va a vivir el 19 de julio, ¿de acuerdo? Este fin de semana allí en Leales. Santa Rosa de Leales. Muchas gracias. Nos han dejado la gente de los Amancay. Ahí está, ¿eh? Muchas gracias. También tenemos entradas para la presentación de Peteco Carabajal. El próximo fin de semana está en Tucumán. Y bueno, seguro se va a dar una vuelta por acá, por elegidos. Y además también nos ha mandado el amigo de Los Ralos, sí, a Néstor Villa, sí, entradas para Prestige. Siempre se me caen. Y esto que vienen a hacer, me decía, pulseras, ¿no? Las pulseras. Dijeron que hay un desfile de moda para ahí. Le voy a regalar a un tipo que sale mucho de noche. Lo voy a dejar acá. Claudio Villa, ¿eh? Que a usted le gusta ir a los VIP, a esos lugares. Es que me han dicho que se los ve mucho por esos lados. Nos llaman al 410400. También nos va a dar Miguelito. Bueno, el canario no, el canario ya no necesita directamente. Él va y abre todas las puertas, entra directamente el canario. ¡Qué mal! Se despierta con pulsera. Se levanta con pulsera. Bueno, cumbia grosa, señores. Le ponemos música, elegidos. Ya mismo, dale, vamos. No debemos de pensar que ahora es diferente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Ni el futuro más incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Más desistimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltar. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor, tú me das amor Y con toda la fuerza, esto es Un gangplish Así es Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú, tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, tú me das amor Tú, tú me das amor Yo es el sábado Así me vengo de smoking, viejo Claro, totalmente desentonado Mirá la pilcha de tu muchacho ¿Eh? Qué producción La que tiene cumbia grosa Bienvenido, amigo De no ser tan feo, digamos O que no se note tanto Che, me encanta, viejo Bienvenido, está bueno Muchas gracias Muchas gracias a ustedes por invitarnos Estar acá otra vez Para nosotros es muy bueno porque nos podemos mostrar Tengo la hojita Y bueno, muchas gracias por eso Está bueno Además esto hay que decir que Hay pocos saludos hoy Ajá, bueno Che, hay que decir, digo Toda esta producción habla del espectáculo también, ¿no? Que ellos dan Y eso está bueno David Apesté, un compañero del laburo nuestro Se mata con ustedes mismos Ah, sí, bueno Sí, a David Apesté, sí Anda en moto pero el mismo va escuchando Sí, va escuchando la música de ustedes Está bueno eso Bueno, esta tarde come grosa Se presenta en calle Purredón Al 200 en barrio Ciudadela En evento de la municipalidad A la noche se estarán presentando En recreo Rubencito de los Gómez Allí en Leales Se van para allí Y saludos para Carlos Guardi Y para recreo Rubencito de los Gómez Para Milagros Corbarán y la familia Paz Para la familia de Carlin Pérez Cristian Pérez y familia Para Noelia Santana del Chañar Para María Sanzo y su familia Y los contactos Facebook, sí Cumbia Grosa Con K Y dos S Y grosa doble S ¿De acuerdo? Y también comunicación al 155-77-0415 O 155-13-95-25 Y se ponen en contacto con los chicos Bueno, llevan su música Cumbia Grosa Como corresponde, sí Exacto A su versión Temas muy conocidos A nuestra versión Y a su mayor parte Y que sea algo nuestro Y que sea algo diferente Está bueno, ¿eh? Está bueno Y bueno, quería saludar a todas las personas Disculpen que no tenemos todo el tiempo necesario Para mandar todos los saludos que nos pidieron Pero bueno A todos A todos del Face A todos por mensajes Que nos mandan Todos Y muchas gracias Bueno Bueno, listo Y también quiero decirles que en seguida vamos a repasar Tenemos muchas más fotos ¿Sí? En el Hack Tag Canal 8 Mis amigos Ya vamos a repasar algunas imágenes más Dejando un tema más, chicos Obvio, obvio Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes Ahí está Cumbia Grosa Más música elegidos Dale Hechicero Pero qué lindas son las mujeres ¡Eso! Hay mujeres Por donde vayas Sí, mujeres Por Dios son tantas Hay mujeres Por todos lados Así que acabo por donde vayas Miras, mujeres Si vas por la calle Miras, mujeres Estás como hoy Miras, mujeres Si te vas pa'l baile Miras, mujeres Mujeres, mujeres Y más mujeres Si vas a la cancha Miras, mujeres Si estás en la playa Miras, mujeres Si estás en las redes Miras, mujeres Mujeres, mujeres Y más mujeres Sin ellas no podemos vivir Sin ellas no podemos estar Ni cuesta lo que nos cueste En aceptarlo Eso es verdad Algunos la quieren imitar Y otros Ni cuentas se dan Salud Porque no nos falten Si son tan bellas Y mucho más Hay mujeres Hay mujeres Por donde vayas Sí, mujeres Por Dios son tantas Hay mujeres Por todos lados Al fin y al cabo Por donde vayas Miras, mujeres Cumbia sabrosita para bailar Sin ellas no podemos vivir Sin ellas no podemos estar Ni cuesta lo que nos cueste En aceptarlo Eso es verdad Algunos la quieren imitar Y otros ni cuentas se dan A la mujer hay que respetarla Hay que cuidarla Sin valorar Hay mujeres Por donde vayas Sí, mujeres Por Dios son tantas Hay mujeres Por todos lados Al fin y al cabo Por donde vayas Miras, mujeres Al fin y al cabo Por donde vayas Miras, mujeres Ahí estaba Cumbia grosa Gracias chicos Buena onda como siempre Muy buena música también Buen ritmo Vamos al monitor A ver si tenemos la posibilidad Hack tag Canal 8 mis amigos ¿De acuerdo? Allí se ponen en contacto con nosotros Publican la fotografía Y lo podemos ver Muchas gracias Muchísimas las fotografías Que nos envían Además Hay que decir también Que ahí está Mirá Alguno de ellos ¿Sí? Ahí estamos viendo Le agradecemos mucho A todos estos chicos Algunas fotografías Que muestran en la playa Mirá Pero eso se sacaron Durante la semana O en las vacaciones Me imagino O pueden haber sido Muy recientes Pero ahí están Sí, ahí están Abrigaditos Lucila Una de ellas A Fly Smith También A Agus Ponce También A Avelina ¿Sí? Que están con sus compañeras Las chicas ahí De Mariana Pérez ¿Sí? También una secuencia De fotografías Que nos envía Flor Ibarra Con sus compañeras Javier Lazard ¿Qué digo? Javier Virazate Dice Virazate Virazate ¿Sí? Que están por ahí Chicos del cole También Mirá Del colegio ¿Sí? Están todos No falta nadie Muchas gracias ¿De acuerdo? A Avel Pinto También nuestra compañera Que estuvo con nosotros Acompañando el año pasado Está a días Tan solo de esperar Su bebé Baloncito Así que a Avelina Un abrazo ¿Sí? A toda la familia También Para Cristina Campero Que saluda a su marido Roberto Angelicola También a sus nietos Le mandamos un abrazo Y para los muchachos De la guardia De la legislatura ¿Sí? Ahí están En muñecas Y España Italia Al 900 Le mandamos un abrazo Que nos ven siempre Así los muchachos Vayan un abrazo Por el día del amigo También Seguramente hay reuniones Este fin de semana Listo Los reyes De la cumbia Se presentan Ahora en Elegidos Dale vamos Más amor Los reyes De la cumbia Chiquitita Dímelo tú Mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura Y ahora tú a la quebrada Déjamela llevar Yo la quiero ver colgada Chiquitita 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 sabes muy bien Que las penas Tienen y van y desaparecen Otra vez más a bailar Otra vez más a bailar Y serás feliz Como flores Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Chiquitita no hay que llorar No hay que llorar Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti acá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita Chiquitita, chiquitita Un conocido tema tradicional, por cierto, un clásico, la versión de estos chicos Bienvenido amigo, ¿cómo están? Bienvenido Me hicieron gozo con el tema y siempre queda la yapita esa en la parte final ¿Cómo estás querida? Para conservar un poco la originalidad del tema Está bueno, está buena versión, me gusta ¿Cómo están las cosas? Todo bien, muy bien, trabajando por suerte Fin de semana pasado Agradecemos a la señora, a doña Cristina Albornoz por habernos convocado Para estar musicalizando el bingo que hizo ella para la gente de Los Nogales De Los Nogales, ajá Mañana tenemos trabajo para la gente de Atlético De paso, aprovecho para saludar a los chicos, amigos míos de La Inimitable Para Franquito y para Enrique Luchado del DECA, sí Para los amigos entrañables Está bueno Bueno amigo, entonces lo que se viene es Mañana es para la gente de Atlético Perfecto ¿Y cómo hacemos para conectarnos con ustedes? Con mi número, 155-3012-58 O por Facebook a Franco Lizarraga Franco Lizarraga Se ponen en contacto con ustedes Así es Muchas gracias amigo No, por favor, un tema más Un tema más Bueno, ahí están Los Ríos de la Cumbia Más música en Elegidos Antes de la pausa Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás a ti Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí? Se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose En la sombrera Del ayer Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose En la sombra Del ayer Elegido Guap Todo lo hacemos por vos Elegido Guap El programa de la región Estamos de vuelta, ¿sí? Yo sigo observando Las cientos de fotos Que están enviando A través de las redes sociales Por el Día del Amigo, ¿sí? Y vos sabés que Tenemos de visita hoy acá A un hombre de Japón, ¿sí? Se llama Toshi Está acá, ¿sí? No sé si lo podés tomar, Canario Se lo podés tomar Él está invitado acá A la Argentina de Tucumán Es un hombre de Japón Y está como un intercambio, ¿sí? Con la gente del IDEP Del Instituto de Desarrollo Productivo Tucumano Y bueno Vino a conocer un poco Lo que es Elegido, ¿sí? Le contaron de esta La historia de esta televisión De este programa Y la televisión argentina Reunida en estos 28 años Así que maestro Bienvenido, ¿eh? Bienvenido, bienvenido ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias ¿Cómo se dice gracias en japonés? Aregato 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 Sí, algo así Bueno, bienvenido Vamos a presentar A unos chicos Que van a tener que convencerlo Para que los lleve a Japón Van a tener que convencerlo Para que los lleve a Japón La clave Cantando sole Se presenta ahora en Elegido Le escuchamos Dale, vamos Me quedaste sucio Me jodiste la vida Estoy arrepentida De haberte amado tanto No mereces el llanto De una lágrima mía Es haberte alherida Por todos tus engaños Me lastima escucharte Ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte Que me dejes tranquila Ya mataste los sueños De mi alma perdida Pero mi corazón Hoy dice basta Basta, basta De esperarte las noches De llorar con mi almohada Sin hacerte reproches De saber que tu piel Traía otros olores De saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto el te amo Y arroce de tus manos Basta ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Hiciste mucho daño Y no quiero pegarte Ganas tengo de sobras Puedes ir a cruzarte con esas Maldita zorra La que tienes de amante Y se da de importante Y no sabe con quién Se metió la ignorante Basta, basta De esperarte las noches De llorar con mi almohada Sin hacerte reproches De saber que tu piel Traía otros olores De saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto el te amo Y arroce de tus manos Basta ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Ahí está Flor, sí Junto con La Clave Bienvenida, bonita ¿Cómo estás? Gracias por estar acá Muchísimas gracias Un placer ¿Cómo ha sido? Un placer, la verdad que tenemos muchas ansias de estar acá Sí, hace mucho que no los veo por acá Hace mucho Bien lookeados los muchachos Bien bonitos No pasan desapercibidos para nada Está buena Bueno, estamos acá Bueno, ¿qué hay? Decime Para esta noche tenemos un casamiento un cumpleaños de 15 en la sede de Yerobena en la zona del barrio del parque Barrio del parque Bien Bueno, presentándoles esto que es la clave Está bueno Preparando material propio si dos quieres para volver de nuevo muy pronto Próximamente Bueno, ¿y cómo hacemos para contactarnos? Comunicarnos con ustedes? Saludos A ver, bueno Mientras tanto vos decime ¿Cómo hacemos? A ver ¿Cómo hacemos para contactarnos? Acá está 155-89-49-40 Puede comunicarse para ponerse en contacto con los chicos A través del Face también En el Face La clave La clave Una clave sol negra con blanco Bien Así pueden hacer para ingresar Y saludos para Alfredo Lucero Giselle Suárez José Frías de Conga Bailable a José Cordero a Marcelo de la De la Guada A Fabián Barros de Feeling Night Club para la familia de todos los músicos y esta noche bueno, van a estar presentándose en la fiesta privada en Yerba Buena y también en Barrio Parque ¿Sí? Así es Ponerse en contacto con los chicos Bueno, un placer estar acá Saludos a María Bochita que siempre todo la buena onda Bien recibido Para mi familia Bueno, todos mis compañeros amigos de los chicos también muchísimas gracias Bueno, ahí está Más música en Elegidos con este grupo Dale Más música Más música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No debemos de pensar que todo es diferente No momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Yo creo que pase un momento y volveremos a querernos La mata lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una de los dos dijimos hay que separarse Más así hicimos las paletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo me arrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo todo mi alrededor me arrededor Tú no podrás faltarme tú no podrás faltarme tú tú no podrás faltarme tú no podrás faltarme tú no podrás faltarme tú tú no podrás faltarme tú no podrás faltarme que se necesita no podrás faltarme tú no podrás faltarme tú no podrás faltarme bienvenido bienvenido cómo está usted bien muchas gracias cuándo llegó a Tucumán el día 6 6 de este mes el 6 de este mes ajá ¿de qué parte de Japón es usted? de Tokio de Tokio Japón bajá un poquito el volumen de Tokio Japón primera vez en la Argentina conocí a Tucumán por fotografía me imagino bueno y de los productos de acá viene gente de LIDEP acompañándolos conociendo un poco lo que es la cultura tucumana y este programa me imagino que ya probó las empanadas todavía no ya comió empanadas ¿y qué le pareció? muy deliciosa deliciosa ahí está bueno nosotros cada sábado como son productos nuestros y estamos al mediodía comemos empanadas pero ya estamos hartos de comer empanadas nosotros por eso quiero invitarlo a usted que come una empanada ¿se anima? ¿se anima? porque acá empanadas del Tucumán que cada fin de semana nos envía bueno hay empanadas de distintos sabores y gustos ¿se entiende? elija cualquiera por ejemplo creo que es de pollo esta es de carne esta es de verduras hay de queso bueno yo prefiero de carne de carne ahí está ahí está ahí está yo Toshi quiero decirle que tiene que probarla ah muy bien a ver saquen foto porque esto es las empanadas del Tucumán de Graciela Dalla sabrosas 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 están calentitas ¿no? sí un poco están calentitas digo no lo quiero hacer hablar mucho el amigo porque está comiendo pero digo ¿qué música hay en Japón? ¿esto es cumbia? ¿no? ¿cuarteto? ¿no? ¿nada de eso? folclore folclore o enka la canción tradicional la canción tradicional de Japón de Japón ah no me diga ¿cómo se dice bienvenido en japonés? yokoso yokoso y por ejemplo la palabra elegidos ¿tiene algún sentido en Japón? ¿cómo se diría elegido? elegido elegido seleccionado ¿no? seleccionado en ajá sí 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 podría ser seleccionado como la palabra elegido seleccionado ¿sería cómo? era bareta ah no es muy difícil era bareta era bareta bueno estamos en la bareta todos los fines de semana hasta las 4 de la tarde maestro muchas gracias por venir ¿eh? ¿hasta cuándo se queda acá en Tucumán? ¿sí? ¿hasta cuándo se queda acá en Tucumán? un par de meses ¿varias meses? no, no, no 10 meses 10 meses 10 meses me quedaré aquí bueno está bienvenido hasta abril está bueno bueno del año próximo si cocina algo comida japonesa venga un sábado y nos invita a ver si está sí, sí, muy bien o sea, hacemos un intercambio empanada y una comida japonesa muy bien sushi 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 ahí está oh, qué bueno llévese el micrófono de paso y muchas gracias maestro ahí está ahí está Toshi ¿qué tal, eh? es difícil, ¿no? es fácil hablar en japonés sí, muy complicado bueno, no sé cómo presentaron los muchachos en japonés no se los puedo presentar la música ahora se presenta elegido con este grupo dale, vamos dale, dale de todo corazón para mi gran amigo Adrián alias el Liguana Mari tomando estoy por ella, mi amor tomando estoy pensando en ella tomando estoy junto a mis penas me dio un amor que en gratitud me dijo adiós y fue sincera tomando estoy siempre cantando por la mujer que yo adoraba tomando estoy con este llanto porque jamás pude olvidarla volverás mujer a mi corazón y te abrazaré como lo hice porque estás en mi desde que soy y un día vendrás a mi gran querer volverás mujer para ser mi bien y podrás sentir todo mi dolor volverás mujer sin querer volver porque puede más de este gran amor de este gran amor para ti cabezcaron César y toda tu barra de parte de los vaivenes ¡Cumbia! Tomando estoy pensando en ella tomando estoy junto a mis penas me dio un amor de gratitud me dijo adiós y fue sincera tomando estoy siempre cantando por la mujer que yo adoraba tomando estoy con este llanto porque jamás pude olvidarla volverás mujer a mi corazón y te abrazaré como lo hice porque estás en mi desde que soy que un día vendrás a mi gran querer volverás mujer para ser mi bien y podrás sentir todo mi dolor volverás mujer sin querer volver porque puede más de este gran amor este gran amor ¡Gracias! ¡Amigo Diego Barla! Volverás mujer a mi corazón y te abrazaré como lo hice porque estás en mi desde que soy que un día vendrás a mi gran querer volverás mujer para ser mi bien y podrás sentir todo mi dolor volverás mujer sin querer volver porque puede más de este gran amor de este gran amor ¡Gracias! 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 Ahí está Baibénes Tropicales la música de este grupo maestro bienvenido ¿Cómo están? Gracias por estar acá gracias por estar aquí en Canal 8 bienvenido y compartir junto a ustedes bueno de Santiago del Estero de Terma del Rion de Santiago del Estero que me dijeron ahí vamos a ir un ratito a Termas ahora este fin de semana así que vamos a vernos por ahí las caras se ve elegidos por ahí ¿no? sí, sí ¿cómo no? bueno ahí está bueno maestro no tenemos mucho tiempo cuénteme ¿hay alguna presentación prevista? mira antes que nada quería mandarle un saludo al comisionado de Pozuelo mañana vamos a estar si Dios quiere actuando por ahí hay domas, folclores allí, sí en el Pozuelo ah, mirá los vaivenes tropicales mañana domingo van a estar en Pozuelo en la localidad de Riondo doma y folclores saludo al comisionado Ramón González y todos los comisionados de la zona porque también generan también trabajo y espacio para que los artistas puedan estar feliz cumpleaños para Sebastián la familia Rosales también y saludo para Martín Suárez y Manuel Silva y para el gordito Pirulo ¿así es? ¿sí? el gordito Pirulo ahí está bueno amigo muchas gracias por su visita ojalá que próximamente estén por acá y charlamos un poco más si Dios quiere muy pronto vamos a estar de vuelta por acá bueno muchas gracias por estar aquí tema más ahí está vamos los vaivenes tropicales más música elegidos dale eso es lo nuevo lo nuevo de los ¡ay! ¡tienes! para domingo Santiago Suárez que cantando y mi Santiago me siento contento por volverte a ver voy a abrazar a mi madre con todos los rangos con todos los rangos yo me juntaré todos los años regreso nunca yo me olvidaré ay mi Santiago querido solo muriendo no te vuelvo a ver ay mi Santiago querido solo muriendo no te vuelvo a ver apenas por unos días mi pago querido te recorreré con cuantas cosas amargas que alivian mi alma yo me encontraré viejos sabores que añoro costumbres que no olvidé ay mi Santiago querido tan solo muriendo no te vuelvo a ver aunque el destino dispuso que lejos tenga que andar estaré siempre volviendo al pago querido que no he de olvidar el clare siempre volviendo Santiago añorado no te de olvidar esta es la música lo nuevo de los by Vélez para mi amigo Lucas Barrera con cariño que canté estoy mi Santiago me siento contento por volverte a ver voy a abrazar a mi madre con todos los changos yo me juntaré todos los años regreso nunca yo me olvidaré ay mi Santiago querido tan solo muriendo no te vuelvo a ver ay mi Santiago querido tan solo muriendo no te vuelvo a ver no te vuelvo a ver no te vuelvo a ver aunque el destino dispuso aunque el destino dispuso que lejos tenga que andar estaré siempre volviendo al pago querido que no he de olvidar estaré siempre volviendo Santiago añorando Santiago añorando no te de olvidar aunque el destino dispuso que lejos tenga que andar el estaré siempre volviendo el estaré siempre volviendo al pago querido que no he de olvidar el estaré siempre volviendo Santiago añorado no te de olvidar Santiago añorado no te de olvidar Santiago añorado no te de olvidar no te de olvidar ahí estaban, eh gente de Santiago del Estero de Termas Riondo prácticamente en el final de este Elegidos de hoy muchas gracias a Marquito y a la agrupación de los pibes que nos están viendo como cada fin de semana feliz día de los amigos espero que lo pasen muy bien el próximo sábado el próximo lunes, perdón y este sábado, claro, desde ya que haya reuniones de amigos quiero que podamos compartir con ustedes en realidad vamos a compartir con ustedes un trabajo que nos ha dejado Carlitos Avelinos ¿sí? quien es el líder de los Avelinos Tercera Generación para el Día del Amigo a ver, lo tenemos ahí Fer que nos ha enviado este mensaje el lugar el sol es siempre igual no importa si es recuerdo es algo que vendrá no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy sin nada hemos venido y nos iremos igual pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo no es una luz brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo no importa nada más no importa dónde estás si vienes o si vas la vida es un camino un camino para andar si hay algo que esconder o hay algo que decir siempre será un amigo el primero en saber porque siempre estarán porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo no importa nada más este es el sabor de quien los abuelos porque siempre estarán en mí esos buenos momentos ahí estaba así los abelinos tercera generación y esta canción recordando a todos los amigos y a pasarla bien como corresponde llenamos de ritmo el final del programa con banda rica que ya se presentan adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos adoro las cosas que me dices nuestros datos felices los adoro y la mía adoro la forma en que sonríes el modo en que a veces me riñes adoro la seda de tus manos los besos los besos que nos damos los adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí cerca muy cerca de mí no separarme de ti y es que tú eres mi existencia y mi sentir eres mi luna y mi sol eres mi noche de amor la seda de lo y mi sol y la seda la seda y mi sol y la seda con la seda Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que tú eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor Porque juro, juro ante Dios, jamás, jamás separarme de tu lado Porque eres tú, eres tú, la única mujer que yo amo Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que tú eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor Te juro que te adoro Grande la banda, rica, eh Amigo, bienvenido, querido Es como a esta altura decirte hola y chao, más o menos, viste Porque ya nos estamos despidiendo Es así, son gajes del oficio Así, el tiempo es traicionero, como dicen El tiempo es tirano Cerrando el programa que también tiene un gran valor agredado Que ustedes estén con nosotros Seguro que sí, antes de continuar Saludo a toda la gente, a la gente que nos sigue por el Facebook A toda la gente de Tucumán, Catamarca, Salta, Córdoba Hemos pisado Córdoba ya con nuestro cuarteto Así que, orgulloso de todo esto Permitidme saludar por el cumpleaños a mi hijo primeramente A Bautita que está cumpliendo, cumplió añitos el miércoles El miércoles Festejamos mañana la fiestita Está bueno A todos los chicos del Mercofrut A mi amiga, bueno, a nuestra amiga, a nuestra amiga Silvana Permitidme, permitidme Un saludo para Silvana Busto que está cumpliendo año Y bueno, está festejando con toda su familia Y preparó un locrazo Y estamos todos invitados Me imagino lo que va a ser ese locro Amigo, y ya nos estamos despidiendo Milagro López que cumple el día lunes A hija de Fran, puede ser Exactamente Y para toda la gente del Mercofrut de Caram, puede ser Exactamente Y sábado próximo en los 15 de Julieta Albornoz Van a estar allí haciendo música estos chicos de Bandarita Exactamente, permitidme un saludo para toda la gente de Tapia Para el amigo Pedro Acosto Y de acá nos estamos yendo a Metán Nos espera Metán para seguir cuarteteando Cuarteteando, gracias amigos Nos despedimos y saldamos con ustedes Listo amigo Voy a despedirme Gracias por su compañía Por habernos acompañado Valga la reiteración Estas horas de elegidos Y quiero invitarlos el próximo sábado Que ojalá salga todo bien como hoy Y vamos a tener un programa prometedor Para el próximo sábado Con figuras, ojalá Internacionales en este elegidos Así que con esos espectadores Nos encontramos el próximo sábado Gracias muchachos Para la familia Goitía también También Ahí está Banda Rica Cierre el programa Chao Hasta el próximo sábado Que pasen un gran feliz día de la amiga Que estás llegando Que te va a hacer divertir amor Con este toque que tiene el acordeón Chicos y chicas No paran de bailar Ese cuarteto que está fenomenal Y ustedes saben bien Que traemos mucha diversión Y los borrachos nos bajan el porrón Haciendo balas Haciendo balas, bailando sin parar La banda rica que no para de tocar Para que bailen los muchachos De los plátanos De los plátanos Barrio AG Barrio ARTE Villa María Villa 9 de Julio Barrio Policial Para, 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 loco A partir de este momento La banda rica te va a enseñar Cómo se baila el cuarteto Si me permite, señorita Tomamos esa cadera Tomamos esas caderas Tomamos esas caderas Tomamos esas caderas Un paso hacia el costado También pa'l otro lado Un paso hacia el costado También pa'l otro lado La banda me peseja La banda me peseja ¿Por qué? Porque hice bailar esta hermosura, hermano ¿Qué está llegando? ¿Quién te va a hacer divertir, amor? Con este toque que tiene la cordión Chicos y chicas No paran de bailar Este cuarteto que está fenomenal Ustedes saben bien Que traemos mucha diversión Y los borrachos No bajan el porrón Haciendo palmas Bailando sin parar La banda rica Que no para de tocar Y lo baila Villa Nueva Barrio San Francisco Barrio Victoria Barrio Marisa Y los muchachos de Mercosur Tomamos esa cadera Tomamos esa cadera Tomamos esa cadera Tomamos esas caderas Un paso hacia el costado De vuelta al otro lado Un paso hacia el costado De vuelta al otro lado La banda me peseja La banda me peseja ¿Por qué? Porque la banda rica Es la banda Es la color ¡Gracias! ¡Gracias!